Bueno, y hablando de especialistas, el doctor Agustín Torresid, médico psiquiatra con una especialidad muy importante en la salud mental, psicogediatría. Contigo vamos a hablar de la importancia de los medicamentos en la salud mental de las personas mayores. Y fíjate Agustín, no me vas a dejar mentir. Muchas personas adultas mayores hoy en el presente le tienen miedo al medicamento psiquiátrico. ¡Ay, no! Te haces adicto. Si yo tomo una pastilla todos los días para la hipertensión, nadie me dice adicta. Si yo tomo para la diabetes, nadie me dice adicta. Pero si tomo para mi depresión, cuidado, te vas a ser adicta. ¿Por qué toda esta cultura tan desinformada del medicamento psiquiátrico? Totalmente de acuerdo, Pati. Un placer estar nuevamente aquí contigo. No te dejaba hablar. No, hombre. Me encanta escucharte. Porque pues me das el contexto para lo que queremos platicar. Esto lo hemos hablado tú y yo infinidad de ocasiones. ¿Cómo poder transmitir información que sea de utilidad para personas como bien mencionaste, no? Una persona con bipolaridad requiere tratamiento de por vida y requiere tratamiento de por vida y vigilancia y adecuar su tratamiento según la edad. Porque si tenemos 60 años, no se nos quita la bipolaridad. Seguimos teniéndola. ¿La voy a tener hasta que muera? La voy a tener hasta que muera. Es importante que estas dos enfermedades tan importantes que hablaste son el ejemplo claro de cómo los medicamentos en estas condiciones, particularmente de salud mental, sí requiere un tratamiento continuo a lo largo de toda la vida. Son condiciones que aparecen en la vida adulta, adulta joven, te hablo entre los 15, 25 años de edad y que nos van a acompañar toda la vida. En esos casos, por supuesto que la terapia farmacológica más todo lo que tú has hablado siempre. Y creo que aquí es importante señalar que el medicamento es parte de y todos los aspectos que es el apoyo familiar, el apoyo psicológico, nutricional, hábitos de vida saludables, que lo has dejado claro por tantos años. ¿Es integral? Totalmente. ¿Integral? Porque yo creo que parte de la idea es pensar que la pastillita me va a hacer a mí la solución mágica. Y no sucede. La pastilla es entre otras cosas en las personas que así lo requieren, específicamente en trastorno bipolar y esquizofrenia, que también lo iniciamos en esas etapas de vida y nos acompaña hasta la muerte. Pero hiciste mención de la depresión. Las personas con depresión, que es una condición también muy común y que a partir de los 60 años de edad, derivados de estos problemas de salud, te puede dar con mucha frecuencia. Y en algunos casos, especialmente aquellos intensos y muy severos, pueden requerir manejo farmacológico. Y es importante decir que las medicinas bien empleadas, por los tiempos adecuados, nos van a ayudar a las personas a quitar un poco. Y no estoy diciendo que los medicamentos no tengan efectos secundarios, ni tampoco estoy diciendo que hay personas que les es difícil suspenderlos después de haberlo iniciado o que omiten una toma y sienten un gran malestar. No estoy diciendo que esto no exista. Sí. Lo señalo de manera puntual porque quiero transmitir un mensaje responsable de si van a usar medicamentos. Nosotros del equipo médico y en general me refiero psiquiatras, neurólogos, geriatras y en su mayoría todos los médicos, tenemos que informar a quien lo va a iniciar después de que la terapia psicológica no funcionó, que el cambio en estilo de vida tampoco y más, que agotamos otras maneras de tratar el episodio depresivo que va a requerir un manejo farmacológico. Y es ahí donde tenemos que dar esta información educativa tan especializada, Pati. Tú hablaste de dosis, de la cantidad de dosis por edad, porque hay depresión en niños. Así es. Aunque no lo queramos aceptar, hay depresión en niños, hay depresión en adolescentes. Así es. Hay depresión en jóvenes, personas adultas jóvenes. Hay depresión en maduros y hay depresión en persona adulta mayor. ¿Qué pasa si yo inicié mi depresión desde muy niña, desde muy niño? ¿Me vas a ir cambiando las dosis? ¿Tendré un seguimiento? Porque son episodios que se van repitiendo. Hay unos que ya no, que la terapia, la combinación de la terapia me ayuda. Pero si empecé desde muy chico, ¿se puede hablar de adicción al medicamento antidepresivo? Ahí hay un tema bien importante. Eso de la adicción a un medicamento antidepresivo viene porque estos medicamentos para la depresión, en algunas personas, una de cada tres, quitar el medicamento les puede generar un síndrome importante muy parecido al que ocurre en las personas que tienen una adicción, Pati. Entonces, es importante señalarlo. No para que las personas dejen de tomar el medicamento, sino para que se informen qué se tendría que hacer una vez que se haya cumplido el tiempo farmacológico para retirarlo. Pero haciendo esta secuencia desde la infancia hasta la adultez mayor, los medicamentos van a ajustarse. A veces no solo se ajusta la dosis del medicamento, se tiene que cambiar por otro tipo de antidepresivo que para una persona adulta mayor le acomode. Porque ya tenemos otros problemas de salud, hay otras situaciones físicas que requieren que cambies. Si fuera el caso de esos excepcionales que van deprimidos desde la infancia y varios episodios a lo largo de la vida, incluyendo adultez mayor, tienes que ajustar el tratamiento porque el organismo va cambiando. Un adulto mayor no es de manera generalizarlo. Queda claro que es cada caso particular, pero su cuerpo va a funcionar diferente. Absorben más despacio la medicina, se va a requerir una dosis más bajas, se tiene que iniciar el tratamiento antidepresivo con generalmente el 25% o el 50% que utilizarías para una persona menor de 60 años. Pero sí tienes que ajustarlo y tomarlo por un tiempo prudente, identificando todos los factores alrededor de la depresión. Porque si yo tengo depresión por diabetes o se asocia a la diabetes, si yo no controlo mi diabetes, pues no voy a controlar mi proceso depresivo, si no controlo mi problema tiroideo, si no trato mi condición de cáncer, que hay que decirlo, son padecimientos y enfermedades que se acompañan con mucha frecuencia de episodios depresivos, Patti. Tú decías vamos a permanecer porque casi de esto no se habla en el adulto mayor. De la depresión se habla un poquito más, cada vez más, qué bueno, pero de la bipolaridad en la adultez mayor, de la esquizofrenia, incluso, ¿cómo se llama esto? Que convulsionas también, que a veces... Ah, de la epilepsia. ...epilepsia en personas mayores. No, requiere esa enfermedad mental de un apoyo de medicamentos. Completamente. Y no le puedo yo descalificar, ya bastante estigma traen con su enfermedad mental, como para decir, yo estoy libre de medicamento. Sería hasta un riesgo para su propio bienestar, completamente. Una persona con esquizofrenia tenga 60, 65 años de edad... 70, 80. Sí, 70, 80. Si tú suspendes la medicación, reaparece la sintomatología, que en el caso de las personas con esquizofrenia, en su mayoría son percepciones en ausencia de estímulos, le llamamos alucinaciones. Oír voces, oír acusaciones, tener una dificultad para interpretar la realidad, que les lleva muchas veces a descuidar su salud y ponerse en riesgo. La persona con esquizofrenia, dependiendo el tipo, la paranoidez de las más comunes, lleva a quien la tiene a aislarse y recluirse, a no comer y poner gravemente en riesgo su salud. Y las personas con bipolaridad, en el episodio cuando suspenden su tratamiento, existe algo que se llama manía, Pati. La manía es un estado anímico de una euforia desmedida, descontrolada. No te das cuenta que estás excesivamente alegre. Y te pones en riesgo. Puedes regalar tu casa. Puedes vaciar tu cuenta bancaria en el momento del episodio de manía. Entonces, los riesgos son muy altos. Que una persona que requiere una medicación con un cuidado y seguimiento responsable, hay que decirlo una y otra vez, no es te doy la pastilla y nos vemos en ocho años, nos vemos en seis meses, no es. Hay que hacer un seguimiento puntual. Porque una vez que tengamos nosotros este seguimiento, es un proceso educativo. Quien tiene esquizofrenia cuando está en la fase aguda y quien tiene bipolaridad en la fase de manía aguda, no se da cuenta que está enfermo. Y todo su conducta y comportamiento le puede poner en altísimo riesgo. Por eso, lo importante de los procesos psicoeducativos. Así le llamamos a esta parte de la salud en donde psicólogos, médicos, psiquiatras, psicogeriatras, neurólogos, geriatras, estamos de manera conjunta dando información a la familia. Y a quien tiene la condición, especialmente cuando se encuentra estable, de darle la información de la importancia del medicamento como un elemento adicional a un sinnúmero de actividades, no como lo único, Patti. Fíjate, esta pregunta que te voy a hacer, a lo mejor nos mete en otro berenjenal, pero muchos de estos medicamentos requieren de receta médica. ¿Por qué se habla de adicción si requiero de receta médica? Si me explico, ahí es... ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Mira, es un término clínico de controversia, porque en estricto sentido, los medicamentos que generan este tipo de adicción son los analgésicos potentes y los derivados del diazepam. Son aquellos que están clasificados como capaces de generar en su retiro, en su ausencia, una reacción corporal, física y mental muy alterada. Los medicamentos antidepresivos no habían estado en ese rubro. Sin embargo, nos hemos visto en la necesidad de empezar a hablar de ese tema, porque una de cada tres personas que ya cumplió su tratamiento terapéutico, que ya resolvió su episodio depresivo y que retiran con cierta velocidad o de manera abrupta el medicamento... Claro, esa es la nuestra. ...pueden experimentar una sensación tan incómoda y desagradable que tiene sentido pensar que estaríamos hablando entonces de un síndrome de abstinencia, ya que hay una dependencia acerca del fármaco. Pero eso nos toca a nosotros, los médicos, explicar. Aquí en inicio manejo farmacológico, ¿qué sucedería? Y habitualmente, la mayoría, con que regreses el medicamento y lo bajes despacito, despacito me refiero mes con mes algunas veces, vas haciendo un ajuste. Sí, un día no. Cada quien, ¿no? Hay antidepresivos que entran y salen del cuerpo en ocho horas. Esos son los que tienen un poquito más riesgo. Otros le llamamos una vida larga, que se quedan hasta dos semanas circulando en sangre. Quizás eso tengas menos dificultad, pero es una situación que existe, que es importante reconocerlo y hablarlo, porque nos permite tener un tratamiento responsable. Y eso genera la impresión de que me estoy haciendo adicto porque no me la tomé, porque se me olvidó, porque bajé la dosis. Es una condición que todavía no tenemos claramente especificada para decirte si generan adicción, pero es un hecho que las personas que incurren en omitir, en bajar la dosis o en suspenderlo, pueden presentar esas molestias. Hay algo de lo que también hablamos poco, y es de la responsabilidad del consultante, la consultante. Es decir, yo como paciente, como decimos popularmente paciente, tengo una responsabilidad de preguntarte, de decirte que me cae mal el medicamento, de decirte que ya me lo quiero quitar, que ya me sentí bien a los dos meses y yo ya estoy... Usted me dijo que seis meses, yo ya me lo quité a los dos, yo soy súper mal, ¿no? Tenemos una responsabilidad como consultantes. ¿Qué comentas sobre esto? Completamente, Pati. Es una responsabilidad compartida. La persona que toma el medicamento, de reportarme a mí los efectos positivos y negativos, y yo de confiar y creer en que en verdad lo está presentando. Me refiero a que a veces, como médicos desestimamos, por nuestra experiencia, que un medicamento pudiera causar un malestar, que quizás nosotros no identificamos como que el medicamento está siendo responsable. Hay que darle valor a todo lo que la persona que está iniciando el manejo farmacológico nos diga, pero es cierto, para que el tratamiento cumpla su función, requiere un tiempo mínimo de utilizarlo. Porque estamos hablando de qué ocurre cuando suspendes el medicamento rápido, pero hay quien, una vez que se sintió bien y lo suspende, puede recaer. Y eso no sería como dependencia a la medicación, Pati. Pues vamos a tratar de ir desmenuzando esta parte. Inventémonos el tema de la responsabilidad del consultante, de la consultante de productos, de medicamentos psiquiátricos. Mientras, te agradezco. Mientras llegue ese otro día y lo preparamos. Un placer para mí siempre. Muchísimas gracias, doctor Agustín. Gracias a ti. Gracias a ti.